Sapiara y Sabaicué Hace ayumonbiri, ajella paraguay A coxibuitirocay, a peinaxi añoreí Xetabajundaviay, dereje imbaebe Xe beguaranay poray Sapiara y Sabaicué Hace ayumonbiri, ajella paraguay A coxibuitirocay, a peinaxi añoreí Xetabajundaviay, dereje imbaebe Xe beguaranay poray Nereje imbaebe Xe beguaranay poray Xe beguaranay poray Xe beguaranay poray Xe, dereje imbaebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!